Quisiera ser en el río, blanquezco más solamente Mecer mi brazo hasta que no deshacerme en la corriente Quisiera ser en la corriente Quisiera ser en la corriente Corriendo nubes del cielo Y como sombras pasar sin dejar rastro en el suelo Y para ser más completa ¿Qué más se puede pedir? Tener un campo en el cielo sembrando estrella vivir